Música Hola amiguitos que tal, me extrañaron? Bueno en algún video yo dije que si me daban un like iba a atender mi cama Y para que vean que yo soy un hombre de palabra, tendí mi cama En videos que yo había dedicado a la saga de Resident Evil Habían comentarios diciéndome que a pesar de que yo ya jugué el Resident Evil 2 Remake Que le di una oportunidad al original Ya que este podía aportar más a la experiencia y a la historia de Resident Evil 2 Y tener un mejor criterio, verdad? Y ahora mucho más con Resident Evil 3 Remake Pero ahora salió Resident Evil 4 Remake Y yo soy la persona indicada para poder juzgar este juego Ya que el original lo jugué en PC 2007, PC 2014, Play 3, Play 4 También la versión de iPhone, Play 2 igual Me lo he pasado unas 300 veces y no es más He hecho speedrun Así que lo que les puedo decir es que no voy a tocar en mucho tiempo La versión original de Resident Evil 4 Porque señores, así es como se debe hacer un remake El remake de Resident Evil 4 lo supera en todo A ver, parece que el juego original es como un prototipo Una beta, una alfa incluso podría decir Llegó un empleado de Capcom a decir Miren, tengo esta idea y muestra el juego este de Resident Evil 4 Y dicen, ah está chévere tu idea, ahora lo vamos a hacer bien Pero por qué este juego para mí es el mejor remake Si tenemos varios ejemplos de buenos remakes que se han hecho Bueno, tenemos remakes mediocres, increíbles Y en este caso, extraordinarios Como por ejemplo de remakes mediocres Está The Last of Us que no cambia nada O sea, solo los gráficos No es como que hayan hecho el juego desde cero Tienen las mismas animaciones, las mismas cinemáticas El mismo gameplay O sea, nada interesantemente destacable Y bueno, está bien que hayan lanzado eso El problema es que se atrevan Tengan el descaro de venderlo a 60 dólares Como si fuera un juego totalmente nuevo Y encima bugueadísimo en su versión de PC Bueno, algunos me podrán decir Déjate de huevadas y ya, no compres el juego Y es exactamente lo que voy a hacer Me voy a dejar de huevadas Y no voy a comprar el juego Luego tenemos los remakes increíbles Como la trilogía de Crash Bandicoot Que de verdad, pasar de esto a esto Es bastante bueno Y también fue demasiado emocionante Porque fue el regreso de mi marsupial favorito Y tenemos en la sección de extraordinarios Resident Evil 4 Remake Ya que a diferencia de Crash Bandicoot Resident Evil 4 tiene una remodelación Casi, casi completa De todo el juego No es un calco como en Crash Bandicoot Me refiero, es el mismo nivel Aquí está el cangrejito Aquí está este hueco Aquí está estas cajas, etcétera Y así en todos los niveles de Crash Bandicoot Aquí está la parte de la neblina En Resident Evil 4, por supuesto que tenemos Calcos de escenarios Como por ejemplo el pueblo Y algunas partes del castillo Y también de la isla Pero señores, yo diría que el juego Se parece en escenarios a un 40% Y el resto, el 60% Son zonas totalmente nuevas Y por más que hayas jugado el juego original Como 500 veces como yo No sabes al 100% Qué es lo que va a pasar después Porque acontecimientos que hemos visto antes Ocurren de una manera distinta O ocurren después O simplemente no ocurren Y ocurre otra cosa El remake mejoró bastante en su historia Y bueno, la historia no fue extraordinaria En el original Y aquí en el remake Bueno, tampoco es que wow Extraordinaria Pero puta Lo hicieron muchísimo mejor Por ejemplo, en el original Tenía tanto hueco argumental Como por ejemplo Cuando te encuentras con Luis Este tipo Sin razón alguna Huye aterrado Así con miedo No tiene ningún puto sentido De que Luis salga aterrado de eso Y acá obviamente Sale de otra manera Como que te estoy jodiendo Etcétera Y te lanzó la llave Y ahí felizote cagado de risa Igual en la parte de la cabaña Donde tienes que enfrentarte A una oleada de zombies Y en un momento Deciden no atacarte O sea, estos tipos No descansan hasta matarte Y me estás diciendo Que se cansaron De irte a pegar En cambio obviamente Mejoraron en el remake Y es Ashley Quien nos salva Encontrando una salida Para huir de estos tipos Yo pensaba Que no habría mejor Leon Que Resident Evil 4 En cuanto a su personalidad Me gustó más Este Leon Del remake Ya que se siente Mucho más humano E incluso señores Ashley ¿Se acuerdan que era Detestable en Resident Evil 4? Acá Igual es indefensa Pero generas más empatía Y bueno Yo creo que es porque A lo largo de estos años Han agregado a los juegos Diálogo Mientras vas jugando Y que vayan comentando Cosas Mientras juegas ¿No? Entonces por eso Es que generas más empatía Con Ashley Señores la parte Donde juegas Con Ashley ¿No? Donde te pierdes en el castillo Dios Pero es que no se parece En nada A la versión original O sea La superas Y pa pa La aplasta La dificultad De este juego Es difícil Muy difícil Solo compárenlo Me voy a robar un clip Del canal de De Vegeta De esta Como E P Algo que también es difícil es poder conseguir dinero Ya que el cuchillo se te desgasta Y también el chaleco este antibalas O armadura, no sé También se te desgasta y tienes que gastar plata en eso Y otra cosa que quiero yo comentar de este increíble juego es la galería de tiro Es mucho más divertida Te dan premios, o sea, te dan recompensas que sí te ayudan en el juego Y bueno, me puse a ver las reseñas de Metacritic Y puta, si ustedes ven las reseñas de ahí dicen que el juego es una mierda Y bueno, vi una que otra crítica y dije que este tipo no sabe de qué putas habla Por suerte una fuente confiable es Steam Ya que Steam puedes dar tu opinión si has comprado el juego Así que yo voy a dar mi reseña en Steam para sentirme especial Suscríbete, dale like, todas esas mierdas que dicen los otros youtubers Y yo también lo digo, no que hipócrita Conclusión Son los 60 dólares que mejor he gastado en un videojuego Que no almuerces por un mes no importa Capcom merece tu dinero Nos vemos en la próxima, muchas gracias y adiós Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego